A pesar de que el Ministerio de Salud dio inicio a la vacunación de refuerzo al personal de primera línea de diferentes centros asistenciales en el Hospital de Villanueva, la situación no es así. Según la directora de ese centro asistencial, ya está la solicitud realizada con el área de salud para poder trasladar las vacunas y dar inicio a la vacunación de refuerzo a su personal. No, nosotros no tenemos todavía personal vacunado con esta tercera dosis, este refuerzo de la vacuna. Todavía no está el personal vacunado, ya está la solicitud hecha al área de salud, yo estoy esperando que me trasladen las vacunas y esta semana vamos a vacunar al personal con la tercera dosis. A la fecha, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con apoyo interinstitucional ha aplicado 39.389 dosis de refuerzo a los grupos priorizados, entre estos personal de primera línea, cuerpos de socorro, mayores de 60 años, mayores de 18 años con factor de riesgo de inmunosupresión, enfermedad crónica y población de 12 a 17 años con factor de riesgo de inmunosupresión.